Usted me cuenta que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta hasta que me rojé Que no se fuera Y que su adiós dejo a mi corazón Sin primavera Que anduve por allí de bar en bar Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón Que anduve por allí de bar en bar No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuente sea verdad Lamento contraria Pero yo No la recuerdo Que anduve por allí de bar